Leonardo Silva Revisorio 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 540 personas privadas de la libertad en la cárcel de Batán pasaron por el programa de RAICME. 170 volvieron a la calle con la pena cumplida. El 70% no volvió a delinquir. Dos de cada tres no volvieron a delinquir. La inseguridad es el incremento de la violencia y del delito. Por eso la sociedad reclama protección y prevención. Diferentes instituciones de seguridad, las calles repletas de policías, cámaras en todas las esquinas, alarmas, guardia privada aquel que se lo puede permitir. También la aprehensión, la detención y la captura. Y por supuesto la condena. Una condena que tiene que ser justa, en tiempo y en forma. Pero, ¿el encierro por sí solo puede transformar a una persona? No. No. Nosotros queremos contribuir a la convivencia pacífica. Por eso introducimos el RAICME en la cárcel como una herramienta educativa de valores y de virtudes humanas. No buscamos jugadores de los Pumas. Aunque no lo descartamos. Hay algunos que juegan muy bien. Difícil no es el modo de enseñar a jugar. Sino el modo de enfrentar las situaciones que este juego presenta. El rugby centra la motivación en la superación del otro. Pero para eso tengo que aprender a superarme a mí mismo. Es por eso que nosotros, a través de técnicas y prácticas del juego, emulamos situaciones de la vida. ¿Qué vemos? ¿Qué pasó? El reconocimiento y la aceptación de reglas y de normas. El trabajo individual por un bien colectivo. La comunicación, la identificación, el respeto del espacio y de un límite. Que está solo conveniado y marcado por cuatro conos. Que se contrarresta con la realidad en la cual vivimos. De paredes altas, de rejas, de agentes del servicio penitenciario armados para garantizar la presencia y la estadía de los internos en la cárcel. ¿Y esto por qué? Porque esto trae múltiples beneficios. En lo humano, autoconfianza, autoestima, autocontrol, orgullo. En lo físico, tonicidad muscular, una mejor postura, quita el estrés. En lo personal, lo relaja, le permite una convivencia más saludable dentro y fuera del penal. Aprende a trabajar en equipo, aprende a trabajar en conjunto. Y también en lo familiar. Porque deja de ser este interno un simple preso para ser un jugador de rugby. Y ya se presenta ante su familia de manera distinta. Y ya se presenta ante su hijo de manera diferente. Y ya no estamos trabajando en hoy. Estamos dando una señal para el futuro. Porque cada uno de nosotros, en nuestros papás, en nuestras mamás, tenemos ejemplos. Y ya no se va a hablar de la requisa, sino se va a hablar de las sensaciones que tiene jugando al rugby, de pertenecer, de hacer un try, de respetar los principios del juego, que es el de avanzar, sostener, para hacer el try. Esto transforma al interno. Esto representa la relación sacrificio-premio. Esto genera confianza. Y esto nos permite a nosotros posicionarlos en el camino del trabajo y de la educación. Con talleres, con capacitaciones de oficio, con la obligatoriedad de terminar el primario y la secundaria. Y esto sensiblemente incrementa, aumenta las chances de que se reconcilien con la sociedad. Y al final de este camino es cuando encontramos el dos de cada tres. A Elías, al Monito, a Santi, a Matías, a Dani, a Roque, a Sabandija, a Perro, a Teco. Porque nadie es insensible a las caricias. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.